Bueno, sean todos bienvenidos a la práctica del día de hoy de conocimiento de sí mismo. Les recuerdo a todas las personas que se unen con nosotros que los días viernes hacemos prácticas guiadas, prácticas en vivo y hoy vamos a tomar como pretexto para la meditación la práctica de la meditación de la conferencia de retorno y recurrencia. Entonces vamos a extraer algunas preguntas de esta conferencia con el propósito de trascender o bueno, obtener las bases para lograr trascender una recurrente. ¿Listo? Entonces sean todos bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Vamos a esperar un segundito, mientras más personas se van conectando y empezamos la conferencia. Bueno, saludamos por acá a Daniel Gómez. Hola Daniel, bienvenido a Cristian, a Guido Antonio, a Alicia, a Oscar, a Fanny. Muy buenas a Oscar también, bienvenidos. También está por acá Happy Silva, bienvenido. Un saludo a los hermanos de Perú. Y bueno, les recuerdo que hoy vamos a hacer una práctica guiada. ¿Listo? Vamos a profundizar un poco sobre la conferencia de retorno y recurrencia y vamos a aprender algunas bases que nos enseña esta conferencia para lograr trascender las recurrencias. Vamos a explicar también qué es una recurrencia. Y bueno, todas las preguntas que tengan sobre este tema, pues ya saben, los pueden ir dejando en los comentarios. Bueno, parece que de internet estamos bien. De audio, por favor me confirman el audio y el video, si estamos bien de audio y video, para empezar la conferencia. Bueno, también por acá está... Bueno, Elilberto también está con nosotros. Joana Montoya, saludo muy especial para ti, para los hermanos de México. Que nos... Que se unen con nosotros a esta transmisión de conocimiento de sí mismo. Bueno, entonces, mientras más personas se van, audio y video, perfecto. Gracias, Buda Antonio. Bueno, saludos también a César, que se conecta con nosotros. También está por acá José Edgar, que se conecta también desde Querétaro, México. Todo conforme. Bueno, esperemos que hoy todo fluya. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. Como les iba comentando, vamos a hacer una práctica de meditación. Vamos a hacer una meditación reflexiva. Y el objetivo de hacer esta práctica de meditación es que conozcamos lo que son las bases que sostienen el proceso de las recurrencias. Y vamos a aprender cómo se pueden llegar a trascender estas recurrencias. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo trascender las recurrencias? Antes de empezar, quiero dejarlos con esta frase que es el preludio para esta práctica de meditación que vamos a hacer el día de hoy. Es una frase del maestro que nos dice Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no modifica nada dentro de sí mismo, si no transforma radicalmente su vida, está perdiendo su tiempo miserablemente. Vinimos a este mundo a cambiar, a transformarnos. Y si no transformamos nuestra vida, pues estamos perdiendo el tiempo, como lo dice el maestro Samael. Bueno, partiendo de esto, vamos a explicar qué es la recurrencia. Bueno, la recurrencia es una ley de las 48 leyes que nos rigen a nosotros. ¿Qué quiere decir re? ¿Qué quiere decir volver? Recurrencia quiere decir ocurrir. Entonces, la ley de recurrencia nos dice que todo vuelve a ocurrir, más sus consecuencias. Nosotros vamos a ver, esa ley está muy relacionada con lo que es la ley del retorno. La ley del retorno nos dice que nosotros tenemos derecho a tener 108 existencias como humanos. De eso ya lo hemos hablado en algunas conferencias. Y que cuando volvemos a nacer, volvemos a repetir lo mismo que vivimos en la vida anterior. Entonces, muchas personas a veces se preguntan a ello, ¿qué habré hecho en la vida anterior? Pues es muy sencillo saberlo. Simplemente hicimos lo mismo que estamos haciendo en esta existencia. Más unas consecuencias. Estos actores que ustedes ven acá, estos yoecitos, son los que se encargan de que cuando uno vuelva a nacer, vuelva a repetir siempre las mismas escenas. Esa es la ley de la recurrencia. Entonces, vamos a ver cómo nosotros vamos a repetir todos los dramas de la vida. Digamos, una pelea familiar que se nos pierde, nos roban un dinero. Les voy a asegurar que en la vida pasada ya no lo hicieron. Comedias también se vienen dando desde vidas pasadas. Tragedias como asesinatos, traiciones, calamidades familiares. Todo eso se viene dando desde vidas pasadas. Y nosotros, como no conocemos mucho esta ley, siempre estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo las mismas escenas. Entonces, esto vale la pena que lo expliquemos un poquito más profundamente. Vamos a poner este ejemplo. Digamos que en la existencia anterior, dentro de la 108 existencia, digamos que está la existencia 106, esta es la existencia 107 y esta es la existencia 108. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Digamos que en la existencia 106 fuimos víctimas de un robo a los 24 años. nos robaron digamos en un negocio de bienes raíces. Digamos que a los 35 años caímos en un proceso de adulterio que nos costó nuestro matrimonio. Bien. Y digamos que a los, no sé, a los 50 años por miedo a una enfermedad nos suicidamos. Digamos que esta fue una existencia muy trágica que sucedió en la existencia 106. Entonces, ¿qué sucede? Estos defectos que nosotros vemos acá, perdón, se los muestro, acá. Estos defectos que están, que ustedes ven acá en esta película son los encargados de que cuando volvamos a nacer, o sea, ¿qué quiere decir? Digamos en este caso volvamos ahora a la existencia 107. entonces acá van a haber unos defectos a la misma edad justa que van a posiblemente defectos de la codicia que nos van a volver a hacer que cometamos el mismo error y volvamos por ejemplo a meter el dinero digamos en una famosa pirámide o en un negocio que parece fácil y nos terminen robando el dinero. Eso va a pasar. Esos defectos de la codicia tienen esa cita, tienen que cumplir a la edad de los 35 años de la existencia 107 volverán a aparecer acá los yoes del adulterio acá volverán a aparecer y harán que de nuevo volvamos a enamorarnos de esa persona con la cual vamos a dañar nuestro matrimonio volvemos a caer en el adulterio nos enamoramos rompemos el matrimonio si esa muchacha después de que nos hizo perder el matrimonio se va pues es muy sencillo vuelve y se va y vuelve y nos deja solo y después a la misma edad como acá están los defectos del suicidio volvemos de nuevo volvemos de nuevo a suicidarnos y así termina nuestra existencia 107 y que creen que va a pasar en la existencia 108 pues va a volver a suceder la misma situación en la existencia 108 volveremos a meter el dinero en un lugar donde nos volverán a robar nos volveremos a cazar luego volveremos a conocer a la misma persona nos volveremos a enamorar volveremos a adulterar nos volveremos a separar y volverá la misma recurrencia de suicidio y nos volveremos a suicidar que triste pero esa es la misma vida de nosotros los maestros dicen que uno se la pasa repitiendo escena tras escena situación tras situación y no aprendemos ni a cañonazos y la razón es que mientras estos defectos sigan vivos se van a cumplir siempre las mismas escenas por lo tanto es muy importante eliminar a esos actores si eliminamos a esos actores pues esas escenas ya no se van a dar que pasa si nosotros eliminamos por ejemplo acá el defecto del dinero fácil si eliminamos esos defectos de la codicia pues no nos van a poder robar el dinero si eliminamos el defecto del adulterio pues no caeríamos de nuevo en esa situación y si eliminamos el defecto del suicidio pues no volveríamos a suicidarnos entonces por eso es tan importante aprender a trascender las recurrencias algo muy importante es que a nosotros cuando empezamos a trabajar sobre sí mismos nos empiezan a mostrar en el mundo astral cuando vienen estas recurrencias y nos lo van a mostrar cuando soñamos con el número 10 con el número 10 entonces a veces uno se sueña que va caminando en la calle décima de la ciudad o simplemente le muestran el número 10 o uno se sueña con una persona que se llama 10 bueno que se llama 10 no sino que en sus letras suma 10 digamos nos soñamos con Luis Carlos por ejemplo Luis 4 y Carlos 6 entonces nos sumaría 10 entonces nos estaría indicando que viene una recurrencia un error que venimos cometiendo desde existencias pasadas llámese una tragedia una comedia ¿sí? o cualquier circunstancia o en un drama una comedia una tragedia lo que sea pero cuando nos muestran que vienen estas recurrencias es porque estas recurrencias nos van a sacar del conocimiento si entendemos esto podríamos entender que cada vez que nosotros volvemos a este conocimiento volvemos a interesarnos en el trabajo de los tres factores tenemos una recurrencia que nos sacó de la obra y por lo tanto no la hemos terminado así como viene la recurrencia del adulterio también puede venir una recurrencia donde nosotros aparece un yo nos termina sacando del conocimiento y nos salimos y es muy probable que cuando nos vuelvan nos vuelvan a dar el conocimiento va a volver a aparecer el mismo defecto y nos va a volver a sacar de la senda de la autorrealización íntima del ser entonces es muy importante que aprendamos a trascender esta recurrencia vamos a a dar una pequeña explicación de cómo se van dando las recurrencias también las podemos ver en el diario vivir porque como es todo esto es estadístico y lo que quiere decir es que para saber cómo es nuestra vida pues simplemente tenemos que ver un día de nuestra vida y eso es lo que casi siempre hemos venido repitiendo todos los días entonces la ley de la recurrencia la vemos por ejemplo en la mañana cuando nos da pereza levantarnos a a hacer nuestros trabajos el que sea siempre recurrentemente a esa hora nos coge el tarde decimos cinco minuticos más o estamos esperando que alguien nos despierte siempre a la misma hora nos coge el afán peleamos decimos vamos muy tarde muy tarde nos estresamos y que creen al próximo día va a pasar exactamente lo mismo vuelve y nos coge el tarde y hasta uno vuelve y dice siempre me pasa lo mismo en el trabajo pensamos lo mismo sentimos lo mismo hacemos lo mismo tenemos las mismas emociones negativas hacia por ejemplo el compañero de trabajo o el compañero de estudio fíjense ustedes como se va dando la misma ley de recurrencia cuando llegamos a la casa peleamos con las mismas personas peleamos por el mismo desorden ponemos la misma música ponemos las mismas noticias tenemos hasta las mismas conversaciones entonces se van dando siempre las mismas circunstancias los fines de semana los viernes uno siente que es viernes o sea ya tiene una recurrencia de que los viernes en la noche uno tiene que salir a bailar a rondear y uno siente eso y que creen que va a pasar el próximo viernes pues va uno a sentir recurrentemente lo mismo entonces la ley de recurrencia también la podemos ver y también la podemos trascender en errores que estamos cometiendo en el diario vivir por ejemplo hay muchas veces donde recurrentemente siempre a la misma hora peleamos con nuestra pareja porque siempre a la misma hora hablamos de las deudas sería muy chévere romper esa recurrencia solucionar eso bueno hablemos un poquito de cómo se gestan las recurrencias entonces las recurrencias se van a gestar por estos tres aspectos el primero se llama telepatía que es el que ustedes pueden ver acá entonces la telepatía es una comunicación que se da en los mundos internos se da en el mundo astral entonces mis defectos se comunican desde la quinta dimensión con los defectos de la otra persona y se ponen una cita vamos a poner un ejemplo sencillo si digamos tenemos una recurrencia de irnos a tomar con un conocido con un amigo del colegio entonces ellos telepáticamente en el mundo astral se hablan los defectos borrachos míos con los defectos borrachos de él y dicen acuérdese que hoy tenemos cita y dicen ¿dónde nos vemos? y hasta se ponen la cita eso es la famosa telepatía y uno empieza a sentir yo no sé por qué estoy pensando tanto en esta persona ¿será que me la encuentro hoy? empieza uno como a recordar cosas del colegio como que uno se pone nostálgico por sus amigos y ese mismo defecto por debajo de la razón lo lleva a uno a encontrarse con ese amigo con el que uno estaba pensando y uno se lo encuentra y uno dice uy hermano que coincidencia fijo fíjese que hoy yo estaba que lo pensaba y el otro en serio si yo no sé por qué tenía como como unas ganas de de verlo de saludarlo que camina y nos tomamos una y ahí se da la recurrencia del alcoholismo si lo mismo pasa con por ejemplo con un estado de ira si vamos a pelear con un compañero con un hijo con nuestra mamá mi defecto telepáticamente se comunica con el de por ejemplo mi mamá y dicen acuérdese que ahorita en dos horas tenemos pelea y el defecto de ella dice listo y listo entonces ahí ya se pone en la cita y uno por debajo de la razón ese es el proceso por debajo de la razón empieza como a tener pensamientos negativos hacia la mamá porque ella es así porque es tan incumplida porque es tan metida porque siempre me saca todo en cara porque sí y ella o sea mi mamá en este caso está igual pensando ese chino es un malagracido aprovechado pero le voy a decir y ni siquiera se da uno cuenta que está pensando todo ese proceso por debajo de la razón para que se geste esa recurrencia a la hora indicada los defectos se miran y se dicen bueno listo ya estamos preparados para empezar a pelear y simplemente por cualquier bobadita digamos alcanceme un trapo y no alcancele usted ahí ya le da la recurrencia que se tenía planeado entonces esa es la telepatía bueno ahora hay otro aspecto que va a generar que se den las recurrencias que se llama la personalidad entonces ¿qué es la personalidad? la personalidad quiere decir mi forma de ser ¿cómo soy yo? entonces yo soy tímido yo soy amiguero yo soy sociable yo soy como ventajoso a mí me gustan los negocios yo soy colaborador o al contrario yo soy irritable tengo mal genio entonces esa personalidad que es la forma de ser va a facilitar a que se dé la recurrencia ¿listo? bien y los procesos de debajo por debajo de la razón como les digo son esas charlas internas que se van dando muy naturalmente espontáneamente entre nosotros mismos pero están gestando una recurrencia ¿listo? por eso vamos ahorita en la práctica meditación nos vamos a hacer estas preguntas nos vamos ahorita a preguntar ¿cómo mi personalidad o qué quiere decir mi forma de ser facilita que se dé que se dé esta recurrencia ¿qué charlas internas se dan en mí referente a estas recurrencias? ¿qué efecto hacen telepatía para que se den estas recurrencias? entonces esas van a ser unas preguntas que nosotros vamos a resolver ahorita en la meditación que nos van a ayudar a como a solucionar ese proceso recurrente que estamos viviendo ¿listo? entonces de una vez les voy diciendo traten de recordar o como de identificar qué recurrencia quieren solucionar ¿listo? ya sea porque de pronto en el mundo astral ya nos han dicho que se viene una recurrencia y tenemos que trascenderla entonces ya bueno ya vayan teniendo en cuenta eso o si de pronto queremos solucionar una recurrencia de un aspecto que se está dando durante todos los días como lo veníamos hablando ahorita si una pelea que estamos siempre con alguien siempre metemos mal el dinero diariamente siempre nos coge el sueño al levantarnos siempre nos coge el sueño cuando vamos a meditar si por ejemplo una persona que consume alcohol o drogas siempre a la misma hora se le activa más fuerte la ansiedad entonces uno podría ir a estudiar esa recurrencia de esa parte del día para dejar de sentir eso o de hacer lo que hace entonces vayan ustedes de una vez lo voy diciendo los que vayan a hacer la meditación con nosotros vayan como teniendo claro qué recurrencia quieren solucionar bueno hay otras personas que dicen oiga yo soy muy de malas en el amor pero de re malas siempre me meto con la persona que no es bueno pues ahí hay una recurrencia si no soluciona eso pues los mismos defectos de siempre volverán a hacernos caer en las mismas escenas repetidas bueno ya entendiendo algunos aspectos psicológicos que son los que generan las recurrencias ahora vamos a hablar que la madre divina representa la parte magnética la parte magnética dentro de nosotros es como 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 una atracción que uno siente a nivel emocional hacia qué hacia personas o hacia circunstancias listo entonces la madre divina como pronto ustedes lo pueden ver acá activa entre nosotros esa parte magnética para que se atraigan esas personas con las cuales se tienen que dar las recurrencias entonces ustedes van a sentir muchas ganas de de encontrarse con una mujer con un hombre pero no sólo de forma positiva sino también de forma negativa hay veces donde uno tiene ira mal genio y quiere encontrarse con alguien porque uy espere que yo me lo encuentre ese es el magnetismo el deseo de atraer y esa parte magnética está en la parte emocional esa parte emocional es la que atrae esas circunstancias y atrae esas personas ¿para qué? para que nosotros las solucionemos y si no las solucionamos hoy si no solucionamos ese aspecto pues mañana posiblemente se volverá a dar magnéticamente uno vuelve atrae esos problemas atrae esas personas a ver si ahora se aprende y si no aprendió mañana pues pasado mañana y así seguirá activándose la parte magnética atrayendo esas circunstancias por eso nos vamos a hacer dos preguntas muy sencillas en la meditación ¿cómo se activa la atracción a nivel emocional para que se geste estas circunstancias? ¿listo? entonces voy a hacer una pregunta que nos vamos a hacer ahorita en la meditación y la otra pregunta es ¿qué quiere la madre que comprenda con ese proceso? ¿y por qué hablamos de la madre? porque la madre o budi que representa la parte magnética es la que genera que se vengan esas circunstancias esas recurrencias con el propósito de que aprendamos algo entonces hoy vamos a tratar de mirar qué es lo que la madre divina quiere que aprendamos para poder solucionar ese conflicto en el que nos encontramos ¿listo? bueno pero no solo vamos a necesitar darnos cuenta del defecto sino ya tenemos que llevarlo a la muerte psicológica entonces para trascender una recurrencia vamos a necesitar primero observar el magnetismo del cual ya hablamos tenemos que eliminar ese proceso magnético que está dentro de nosotros tenemos que observar los procesos de telepatía los procesos de la personalidad lo que se va dando por debajo de la razón tenemos que empezar a negarnos a cada uno de los deseos ¿listo? entonces eso va a ser unas preguntas que nos vamos a hacer y obviamente vamos a necesitar hacer sacrificio por la humanidad porque por haber caído siempre en los mismos errores hemos generado unas deudas kármicas por lo tanto vamos a necesitar pagar las deudas kármicas y para eso vamos a hacernos estas dos últimas preguntas ¿qué deseos debo negarme para trascender estas recurrencias? ¿qué karmas me he ganado por caer en este error? ¿y qué trabajos de sacrificio puedo realizar para pagar estos karmas? entonces ese va a ser el cuestionario que vamos a hacer son aproximadamente ocho preguntas las que vamos a realizar para lo cual vamos a dedicar aproximadamente cuarenta minutos ocho por cinco cuarenta ¿listo? o ocho dieciséis veinticuatro treinta y dos bueno lo vamos a hacer de cuatro minutos porque porque se nos alarga mucho ahora esta meditación que vamos a hacer hoy es como una de las bases que nos va a permitir abrir nuestro panorama para poder solucionar las recurrencias lo que quiere decir es que después de esa práctica ustedes van a tener la base para seguir estudiando el proceso de recurrencia ya que hay recurrencias que tenemos que llevar a la meditación que nos van a llevar doscientas horas trescientas horas otras van a ser más fáciles cinco horas diez horas pero todo depende del proceso que queramos trabajar pero bueno con esta práctica vamos a tener las bases para que cada uno empiece a hacer su propio trabajo ¿listo? bueno entonces ahora sí con base a esto vamos a hacer la práctica bueno entonces antes de empezar les recuerdo que para hacer esta práctica que es la meditación reflexiva de pronto para las personas que no saben muy bien cómo se hace la práctica la meditación reflexiva entonces uno va a cerrar los ojos y va a recordar una escena vivida es muy importante que sea una escena vivida donde se manifestó o donde se vivió esa recurrencia que queremos solucionar o ese error que siempre hemos venido cometiendo si por ejemplo es una recurrencia que nos está mostrando en el mundo astral por ejemplo una recurrencia de adulterio una recurrencia de que nos vamos a salir del conocimiento una recurrencia de que vamos a recaer en las drogas entonces vamos a recordar esa escena vida que se dio en el mundo astral y una vez recordando esa escena vamos a tratar de identificar cuáles son los defectos que afloraron en esa escena y a cada emoción que sintamos recordando la escena pues madre mía mátame este yo vamos esa es la petición para eliminar los defectos cada pensamiento madre mía mátame este yo y vamos a hacernos preguntas que son las preguntas del cuestionario del cual hablamos y con base a esas preguntas vamos a tratar de recordar la escena y a darle solución a esas preguntas y los defectos que van apareciendo a la razón de comprender estas preguntas también las vamos a ir a eliminar ¿listo? bueno entonces vamos a empezar primero que todo vamos a hacer el canto del belilin y el círculo mágico para limpiar el lugar donde vamos a realizar la prueba ¿listo? entonces empecemos a hacer el canto del belilin un, dos, tres belilin 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 ánfora de salvación quisiera estar junto a ti el materialismo no tiene fuerzas junto a mí belilin 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 ánfora de salvación quisiera estar junto a ti el materialismo no tiene fuerzas junto a mí belilin 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 ánfora de salvación quisiera estar junto a ti el materialismo no tiene fuerzas junto a mí belilin 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 entonces este canto aleja las energías negativas del ambiente ahora vamos a hacer el círculo malo este es un círculo que vamos a realizar para que en el ambiente que ha sido limpiado energéticamente no puedan entrar de nuevo las energías negativas bueno entonces vamos a hacer la siguiente por padre mío señor mío y dios mío te pido humildemente si es tu voluntad le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas del mal intercesor elemental intercesor elemental intercesor elemental para trabajar en el nombre del cristo por el poder del cristo y por la majestad de cristo bueno entonces cuando pronunciamos la n les recuerdo estamos con nuestra imaginación visualizando el perímetro por donde está siendo trazado el círculo mágico listo bueno ya habiendo hecho el círculo mágico ahora vamos a hacer una súplica al padre y a la madre para que por favor nos asistan en esta práctica de meditación les recuerdo que acá en esta asistencia es donde nos vamos a poner un objetivo y en este caso nuestro objetivo tiene que ver con solucionar una recurrencia específica sea una recurrencia de lujuria de adulterio de ira o algo que ya hemos visto en una vida pasada que queremos solucionar ¿listo? entonces cada uno mentalmente va a pedirle al padre y a la madre que le ayude a solucionar la recurrencia en la que está viviendo y que se quiere solucionar más o menos un ejemplo de petición podría ser de la siguiente palabra padre mío señor mío dios mío madre divina les pido humildemente que por favor me iluminen a través de esta práctica de meditación para poder comprender esta recurrencia para poder comprender este proceso que no me deja avanzar en mi trabajo espiritual bueno esa es la petición cada uno lo puede hacer a su manera cada uno se comunica con su parte espiritual como lo desea pero bueno ese es un pequeño ejemplo de petición ya habiendo hecho esta petición vamos a hacer una relajación muy rápida ¿listo? entonces vamos a empezar a relajar rápidamente la parte emocional para eso vamos a respirar profundamente tres veces entonces inhalamos inflando el estómago retenemos y exhalamos inhalamos retenemos inflamos el estómago exhalamos volvemos a hacer el ejercicio inhalamos retenemos exhalamos bueno ahora vamos a tratar de escuchar hacia lo lejos sin identificarnos con lo que vayamos a escuchar vamos a tratar de escuchar hacia el horizonte más allá de los carros más allá del ruido de la ciudad vamos a tratar de escuchar más allá de las montañas vamos a agudizar el oído lo más que pueda este ejercicio nos va a permitir calmar nuestra mente vamos a tratar de escuchar el oído de la ciudad bueno ahora vamos a relajar nuestro cuerpo físico y esto lo vamos a hacer con la imaginación entonces va a ser de una forma muy rápida entonces lo que vamos a hacer es que vamos a imaginar nuestro pie derecho sentimos todo el pie derecho y lo soltamos y lo relajamos ahora sentimos desde el pie hacia la rodilla sentimos como se va relajando nuestro pie hasta la rodilla y de la rodilla hacia la cadera sentimos toda la pierna derecha relajada ahora vamos a sentir el pie izquierdo lo sentimos lo visualizamos y lo relajamos ahora del pie hacia la rodilla entonces vamos sintiendo como se relaja y se suelta y de la rodilla hacia la cadera sentimos ahora todo lo que son las nalgas las dos nalgas las soltamos nuestro aparato sexual y toda nuestra cadera completamente relajada y sentimos la mitad de nuestro cuerpo como ha sido relajada ahora vamos a sentir la mano derecha sentimos los cinco dedos y toda la mano derecha al tiempo la sentimos y la relajamos y la soltamos ahora de la muñeca al codo entonces sentimos como se va relajando esta parte del cuerpo y del codo al ojo bueno ahora vamos a sentir la mano izquierda sentimos toda la mano izquierda con todos sus dedos la palma el dorso sentimos como queda relajada y de la muñeca de la mano ahora al codo sentimos como se relaja como se suelta y del codo al hombro izquierdo ahora vamos a sentir la espalda toda la espalda desde los hombros hacia abajo empezamos a escanearla a sentir como se va relajando y como se va soltando relajamos ahora nuestro cuello nuestros hombros en su totalidad y ahora el tronco sentimos todo nuestro tronco la parte sexual la parte abdominal la parte emocional sentimos nuestros pulmones nuestro corazón nuestra garganta sentimos todo nuestro tronco y ahora sentimos toda nuestra cabeza sentimos como se escanea toda nuestra cabeza y queda completamente relajado bueno entonces ese es el ejercicio para relajar nuestro cuerpo físico eso nos va a permitir entrar en un estado de armonía mayor para realizar esta práctica bueno ahora vamos a recordar una escena vivida ¿listo? ya sea puede ser una escena astral o una escena que estemos viviendo donde queramos solucionar la recurrencia ¿listo? entonces cerramos los ojos los que ya lo tienen cerrados pues lo dejan reserrados y empiezan a recordar la escena vivida de la escena o de la recurrencia que queramos solucionar para esto podemos valernos del mantra ra-om-ga-om si no lo necesitan pues no hay problema pero para los que tenemos tenemos como problemas en el proceso de recordar podemos utilizar el mantra entonces el mantra es el siguiente ra-om-ga-om 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 Podemos seguir repitiendo este mantra mentalmente mientras recordamos la escena vivida que vamos a estudiar en la meditación. Gracias. Bueno, entonces ya habiendo recordado la escena vivida entonces vamos ahora a hacer la primera pregunta. Vamos a... Ahora vamos a hacerlo de cuatro minutos porque son siempre varias preguntas. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer mientras recordamos la escena y vamos pidiendo muerte es muy importante que vayamos pidiendo muerte a cada uno de los defectos. Entonces, ¿cómo se activa la atracción a nivel emocional para que se geste estas circunstancias? ¿Listo? Entonces, ¿cómo la parte emocional cómo nosotros estamos activando a nivel emocional la atracción para que se den esas circunstancias? Entonces, vamos a tratar de reflexionar sobre eso. ¿Listo? Cuatro minuticos. Vamos a analizar cómo la parte emocional quiere. Perdón. Le puse fue cuatro segundos en vez de cuatro minutos. Entonces, ¿cómo se activa la atracción a nivel emocional para que se gesten las circunstancias que estamos viviendo? Entonces, cada uno mentalmente va a tratar de analizar la parte emocional. ¿Cómo se está generando esa atracción hacia esas circunstancias? Gracias. 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 Bueno, entonces, esa fue la primera pregunta. ¿Cómo activarla? ¿Cómo se activa la atracción en busca de que analicemos el deseo en la parte emocional? Y ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. Les recuerdo que esta parte magnética la maneja la Madre Divina. Y por lo tanto, vamos a preguntarnos, ¿qué quiere la Madre Divina que comprendamos con este proceso? ¿Qué quiere la Madre que comprenda con ese proceso? Con el propósito que logremos entender el hondo significado de esas circunstancias. ¿Qué quiere la Madre que comprendamos nosotros? ¿Listo? Porque recuerden que siempre los culpables de las diferentes situaciones que pasan en nuestra vida siempre somos nosotros. Entonces, ¿qué quiere la Madre Divina? Que comprendamos cada uno de nosotros para que esa circunstancia deje suceder. Entonces, vamos a tratar de reflexionar esto en cuatro minuticos. ¿Listo? Ahí está la pregunta. Recuerden que es sobre esa escena vivida y cualquier defecto que ustedes descubran en la meditación, ya sea la ira, ya sea el miedo, ya sea la soledad. Ahí, Madre Divina, mátame este yo. Entonces, es muy importante que vayamos pidiendo muerte a cada defecto que vayamos comprendiendo y eliminando. Eso es muy importante. Seeis. Sí. Eso es muy importante que vayamos a repetir la cela. Si nos gusta a la espalda, ya sea la usa la espalda. Si nos gusta la espalda, ya sea la espalda. Y si nos gusta la espalda, ya sea la espalda. Bien, estamos aquí. Y si se nos gusta la espalda. Gracias. 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 Bueno, entonces, esa fue la segunda pregunta. Les recuerdo que en la meditación algo muy importante es que vamos a juzgarnos a sí mismos. Y los defectos siempre van a tratar de culpar a otros de las acciones. Entonces, debemos olvidar a los demás. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos para que logremos comprender muchísimas más cosas. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacernos esas preguntas ya relacionadas con lo que es la parte de la personalidad. ¿Listo? Entonces, ahora, en estos cuatro minuticos nos vamos a preguntar. ¿Cómo mi personalidad? ¿Qué quiere decir? Mi forma de ser facilita que se dé esta recurrencia. ¿Listo? Entonces, cada uno va ahora a recordar en esa escena cómo mi forma de ser, lo que yo aparento hacia los demás, mis comportamientos, lo que me han enseñado los demás, mis traumas, lo que sea. ¿Cómo mi forma de ser facilita que se den esta recurrencia? Ya que las recurrencias están programadas por la personalidad. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, vamos a dedicarle cuatro minuticos a esta prueba. ¿Cómo mi personalidad o forma de ser facilita que se dé esta recurrencia? Quang CAO ¿Mки-Listo? ¿Cómo? ¿Cuele? ¿Cómo? 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 ¿ Tod snowman v si pesca? ¿Cómo? Gracias. 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 Bueno, entonces esa fue una pregunta que nos ayuda a entender nuestra personalidad, nuestra forma de ser, cómo nos hace cometer siempre los mismos errores, nos ayuda a los defectos a que se den. Y ahora vamos a hacernos esta pregunta, ¿qué charlas internas se dan en mí referente a estas recurrencias? Les recuerdo que esas charlas internas son las conversaciones que se dan por debajo de la razón, sin que nosotros nos demos cuenta. Cuando tenemos por ejemplo una recurrencia de adulterio y estamos enamorándonos de alguien, empezamos a pensar en la persona, estamos haciendo alguna cosa y estamos pensando en ella. Eso es una charla interna. Y esa charla interna está activando muchísimo más la recurrencia. Entonces por eso vale la pena que nos hagamos conscientes de cuáles son las charlas internas que se dan referente a este tema y si podemos llegar a comprender y en qué momento se están dando estas charlas internas, en qué momentos del día, mucho mejor. Recuerden que cada vez que descubramos una de estas charlas internas con relación a eso, tenemos que eliminarla. Listo, y les recuerdo que para eliminarla simplemente nos concentramos en el pensamiento que descubrimos y decimos madre mía, mátame este. Y así sucesivamente con cada uno de los pensamientos, con cada una de las emociones referentes a esas charlas internas que se van a dar. Listo. Entonces vamos a dedicarle otros cuatro minuticos. Qué charlas internas sean en mí referente a esta recurrencia. Son las siete de la tarde, en punto. Son las siete de la tarde. Gracias. 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 Esa es la pregunta que nos ayuda a entender los procesos de debajo de la razón. Y ahora vamos a estudiar la siguiente pregunta. Que dicen ¿Qué defectos hacen telepatía para que se den esta circunstancia? Les recuerdo que la telepatía tiene que ver con esa comunicación que se da entre los defectos de las demás personas con los defectos de uno para que se den esa cita. Entonces vamos a tratar de descubrir el proceso telepático. ¿Listo? Y vamos a cortar ese proceso telepático a través de la muerte psicológica. Entonces para eso vamos a dedicarle 4 minutitos. Entonces vamos a recordar la escena. Vuelvo y les digo estoy recordando escena. En este caso es la escena vivida donde queremos cortar esa recurrencia. Y vamos a preguntarnos. ¿Qué defectos hacen telepatía para que se den estas recurrencias? Y esos defectos que vayamos descubriendo los vamos a ir a eliminar. ¿Listo? 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 Gracias. 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 Bueno, entonces, ahora vamos a estudiar, ya para ir terminando estas tres últimas preguntas. ¿A qué deseos debo negarme para trascender esta recurrencia? Les recuerdo que el motor secreto de todas las recurrencias es el deseo. Y vamos a ver dos tipos de deseos. Deseos activos, como el deseo de gritar, deseo de fornicar, deseo de hablar. Esos son deseos activos. Y están los otros deseos negativos o fríos, que son los deseos de sufrir, el deseo del miedo, entonces, el deseo de sentirse solo. Entonces, ¿a qué deseos debo negarme para trascender esta recurrencia? Y recuerden que cada deseo que ustedes vayan descubriendo en estas escenas, vamos a pedir muerte. Si nos negamos al deseo, si nos negamos al ego, vamos a poder trascender esta recurrencia. ¿Listo? Entonces, vamos a dedicarle otros cuatro minuticos para tratar de identificar cuáles son los deseos a los cuales debemos negar para lograr trascender esta recurrencia. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Ahora, como lo íbamos hablando, cada vez que dejamos actuar este defecto, cada vez que caímos en una de estas recurrencias, no solo en la escena que estamos estudiando, sino en las diferentes escenas de la vida y ya está de vidas pasadas, esto ha generado un cargo. Ahora, entonces vamos a estudiar ahora qué karmas me he ganado por caer en este error. Entonces vamos a tratar de recordar las veces que hemos caído en este error y vamos a tratar de reflexionar qué karma me he ganado por caer en esta recurrencia. Les recuerdo que el karma es sufrimiento, que tengo que pagar por caer en estas situaciones. Entonces vamos a dejarle otros cuatro minuticos. ¿Qué karma me he ganado por caer en este error? ¿Listo? Cada uno va a recordar sus escenas y va a tratar de reflexionar sobre los karmas que se ha ganado al actuar de esta forma aquí o acá. ¿Listo? ¿Listo? Amén. 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 Bueno y ya para terminar vamos a preguntarnos rápidamente qué trabajos de sacrificio por la humanidad puedo realizar para pagar estos karmas. Les recuerdo que la recurrencia hay que pagarla y podemos pagarla con sufrimiento o con Dharma o con ayudar a los demás al prójimo. entonces ahora vamos a reflexionar que trabajos de sacrificio por la humanidad puedo realizar para pagar este karma ya para ir como finalizando la meditación del día de hoy ahí también podríamos preguntarnos que trabajos de muerte psicológica y de sacrificio por la humanidad puedo realizar para pagar estos karmas porque también recuerden que al eliminar defectos también esto nos puede ayudar a ganar dar porque ya no le haríamos daño a los demás ni daño a nosotros mismos nos podemos preguntarnos que trabajos de sacrificio por la humanidad y de muerte psicológica puedo realizar para pagar estos karmas rosacruda pues la mente están disponibles que no lo haríamos de seguir también lo haríamos de seguir lo haremos de knitting lector ya que wo nicer Gracias. 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 Gracias.